52 son los años que cumple en esta fecha la Plaza de Mercado Torcoroma en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Hoy tenemos grandes promociones, grandes rifas, estímulos a nuestros clientes. Se van a hacer entregas de 10 bonos por el valor de 50 mil cada uno, para que nuestros amigos usuarios compradores lo rediman aquí en la misma Plaza de Mercado de Torcoroma, en lo que mejor le parezca, en verduras, en frutas, en víveres, a barrotes. O si quiere almorzar, pues bienvenidos, aquí hay una variedad de restaurantes, todos con la más variedad, calidad y gustaciones de nuestros típicos, platos típicos de aquí de Colombia. Las hijas de Dolgeriana amenizarán este sábado a la tarde con su música y recibirán una distinción para su padre escolástico, que fue uno de los fundadores de esta plaza. Es más, nosotros siempre hemos tratado de estimular a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Mañana están cordialmente invitados a partir de la una de la tarde, a la gran integración que vamos a tener en el parqueadero principal, han de haber una variedad de grupos musicales para todos los gustos y especialmente les vamos a contar con la presencia de las hijas de Dolgeriana, que es un gran baluarte de nuestra cultura, de nuestra música colombiana y por qué no, por de Barranca Hermea, que es el orgullo de Barranca Hermea, este grupo de niñas, de señoras, ya hoy en día, que siempre nos ha representado a nivel nacional e internacional. Las actividades de celebración iniciaron este viernes y van hasta el sábado.